Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP a un teléfono marca Zoom, el modelo es el Rocket 2 Lo que tienen que hacer primero es formatear su teléfono y comenzar los pasos que vamos a hacer desde ceros Enseguida también se van a conectar a una red Wi-Fi y también vamos a ocupar un chip como estos de Telcel Y que este chip tenga al menos un contacto guardado en él Listo, hecho esto, vamos a entrar aquí en llamadas de emergencia Repito, se van a conectar también a la red Wi-Fi Bueno, entramos aquí, tocamos dos veces en información de emergencia Y tocamos el lapicito Tocamos en agregar contacto Y yo en el chip tengo muchos Voy a seleccionar uno Tocamos el contacto agregado aquí Y aquí vamos a tocar el ícono de los mensajes Aquí tocamos exactamente el ícono de la llamada Y aquí vamos a borrar este código que es el número Y vamos a escribir un código Asterisco, gato, asterisco, gato, 46, 36, gato, asterisco, gato y por último gato Tocamos aquí en estadísticas de uso Nos regresamos a hacer la flechita hacia atrás Aquí vamos a bajar un poquito hacia abajo Vamos a entrar a las opciones de apps y notificaciones Aquí tocamos donde dice ver las 28 apps Aquí bajamos hasta la parte de abajo Entramos a YouTube Go Aquí entramos a notificaciones de apps Bajamos hasta abajo Opciones de la configuración de adicionales del app Aquí vamos a bajar hasta abajo Acerca de Política de privacidad de Google Aceptar y continuar Siguiente No gracias Y aquí se nos abre el Chrome Aquí en la parte de arriba Vamos a tocar en la barra de direcciones Y vamos a escribir lo siguiente VN ROM VN ROM Tocamos a la flechita para que busque dicha información Cerramos esta ventanita Y vamos a entrar a esta página web Que se llama Bypass Google Account Aquí dentro de esta paginita Vamos a descargar dos aplicaciones Hay que esperar a que cargue Este teléfono es muy muy lento Vamos a esperar Cerramos esta ventana Muy importante cerrarla Y aquí vamos a descargar la primera La de Android 6 Le damos continuar Y le vamos a dar lógicamente También los permisos Y le damos en descargar Le damos a aceptar Enseguida vamos a descargar El FRP Bypass Y es la segunda Aparece publicidad Esperamos a que desaparezca esta ventanita Porque a mi se me abrió publicidad Y nos vamos a regresar un grado hacia atrás Y vamos a intentarlo nuevamente FRP Bypass Le damos en aceptar Y también ya se está descargando Aquí nos vamos a los tres puntitos Nos vamos a descargas Vamos a instalar Primero La aplicación de la de Android 6 Tiene que ser los pasos al pie de la letra Nos vamos aquí a configuración Activamos el switch Este indicador Nos regresamos un grado hacia atrás E instalamos la aplicación Aquí le damos en finalizado A continuación Instalamos la siguiente aplicación La FRP Bypass Le damos a instalar Y esta aplicación Una vez que termine La vamos a abrir Aquí nos vamos a los tres puntitos Acceso al navegador Le damos a aceptar Y aquí le vamos a meter Cualquier cuenta de correo Que sea de Gmail Con su debida contraseña Si no tienen una Pueden conseguir una Con un compañero, amigo O bien ir a un ciber A crear una nueva cuenta de correo De Gmail Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Cuando hayan puesto El debido correo Y la debida contraseña Le damos en siguiente Listo Ahora vamos a reiniciar El teléfono Y mientras inicie Gente Yo les invito A que le den Un poderoso like Al video Asimismo Les invito A que se suscriban Al canal Cuando inicie Le damos aquí En comenzar Aquí vamos a esperar Un momento Aquí le damos Configurar Como nuevo dispositivo Cuenta agregada No es truco Le damos siguiente Aquí le damos En ahora no Le damos Omitir No gracias Aquí nos bajamos Hasta abajo Le damos Aceptar El teléfono Está súper lento Le damos No gracias Es por eso Que me tardo Mucho En hacer Estos videos Tutoriales Si les fue de utilidad Este video tutorial Les pido Que me apoyen Con una suscripción Al canal Para seguir creciendo Y traer Mejores contenidos Cada vez más Vamos a esperar A que inicie Este teléfono Y como ya logramos acceder Aquí no hemos terminado Aquí vamos a desplazar Hacia arriba Vamos a entrar A la opción Que se llama Ajustes O configuración Vamos a ubicarla Configuración Aquí está Y aquí vamos a bajar Hasta la parte De abajo A sistema Bajamos A la opción Acerca del dispositivo Y quiero que vean El modelo La marca El modelo Y la versión De Android Que trae El nivel de apariencia De seguridad Desde el 5 de octubre Del 2019 Nos vamos a regresar Entramos a la opción Que dice Opciones de restablecimiento Borrar todos los datos Restablecer la configuración De fábrica Restablecer teléfono O dispositivo Eliminar todo Y listo gente En unos segundos El teléfono se va a apagar Y se va a borrar Completamente Quitándose la cuenta Google Y quedando 100% Desbloqueado Su teléfono Bueno gente Si les fue de utilidad El video tutorial No se les olvida Dale un Poderoso like Al video Asimismo Les invito a suscribirse Al canal Saludos a todos Y hasta la próxima